Supliendo una demanda poblacional y como parte del avance económico del país, inició en gran mala comercialización de productos en monedas convertibles. Perteneciente a la red de tiendas panamericanas en la isla, la unidad La Violeta, ubicada en Bayamo, oferta diversos artículos que ya gozan de aceptación popular. Estamos abriendo con lavadoras, estamos abriendo con split de una tonelada y televisores de 40 pulgadas. En lo sucesivo, van a continuar, está confirmado que continúan arribando otra variedad de productos que se le van a incorporar a esta misma red de tiendas. Indiscutiblemente, producto a toda una serie de medidas tortuosas impuestas por parte del gobierno de los Estados Unidos, pues a veces se limitaba muchísimo poder adquirirla o teníamos que ir simplemente al mercado subterráneo y creo que con la apertura de este tipo de tiendas, que no va a ser la única, como siempre se ha dicho, por las máximas autoridades del país, pues tenemos la posibilidad de adquirirlos a un precio bastante asequible, casi aproximadamente al mismo costo que está en los mercados internacionales. De manera gradual y ordenada, el proceso de implementación de las medidas económicas anunciadas en octubre se revertirá en beneficios para el pueblo. Con la intención de capturar moneda dura para el desarrollo y la satisfacción de las necesidades que tiene nuestro pueblo. Por supuesto, es una medida que va a favorecer a todos, va a favorecer el comercio, son nuevos productos que se incorporan, productos que no siempre hemos tenido en la red. La venta de artículos en monedas convertibles USD en esta red de tiendas rescata una cifra significativa de divisas que antes el país no ingresaba, eleva la facilidad de compra de la población y contribuirá a la recuperación de la industria y el mercado nacionales. Sin dudas, Cuba avanza a pesar de obstáculos y nuevas patrañas imperiales. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.